hola amigos de su canal nicaragüense cómo están espero que se encuentren súper bien saludos a todos nuestros amigos saludos a todas nuestras amigas que siempre están conectándose a través de su canal nicaragüense bendiciones hoy domingo para todos nuestros suscriptores estoy muy contento estoy muy alegre mis amigos porque estén en este su canal original gracias por compartir cada vídeo por compartir cada lugar que le llevamos a través de la pantalla a través de estos vídeos a través de canal nicaragüense y bueno quizás algunos se preguntarán dónde estás canal nicaragüense bueno este fue un viaje de aproximadamente tres horas y pico mis amigos llegando a este fantástico lugar llamado malacatoya malacatoya se encuentra aproximadamente a 65.9 kilómetros de managua para poder llegar acá tuvimos que tomar la carretera norte luego de eso la carretera nueva a tipitapa y en un empalme puedes girar a la derecha para tomar esta hermosa carretera algo que les quiero decir a todos nuestros amigos que nos están viendo quizás no conocen este sector de malacatoya que pertenece a lo que es el departamento de granada una zona de arroz de cultivo el arroz nicaragüense mis amigos todo esto que están viendo a ambos extremos son parcelas que se están preparando algunas listas para sembrar lo que es el cultivo del arroz nicaragüense aquí en malacatoya hay una excelente población mis amigos productores del arroz con buena expectativa en su producción les quiero decir que malacatoya malacatoya es la comarca del municipio de granada también les quiero decir que 60 por ciento el 60 por ciento de la producción en nicaragua del arroz se produce en malacatoya mis amigos malacatoya se caracteriza por ser una comarca del municipio de granada es altamente productiva en la siembra y la cosecha del arroz canal nicaragüense te trae estas imágenes te trae estos vídeos con mucha alegría compartiéndolos con todos nuestros hermanos nicaragüenses que hace años quizás pues cuando conocieron malacatoya todas estas carreteras eran de tierra eran tan difícil de transitar en el invierno que el transporte pesado vehículos se quedaban atascados en otra ocasión también quiero hablar un poco del puente de malacatoya hay dos puentes mis amigos les voy a compartir uno de ellos era muy difícil cruzar de un extremo hacia el otro buscando lo que es chontales mis amigos ahora pues existe un puente hermoso grande que nos permite circular a cualquier hora del día y comunicarse santo tomás chontales con granada con malacatoya así es que felicitamos a todos nuestros hermanos los productores del arroz nicaragüenses que viene siendo un pilar económico fundamental para los pequeños y grandes productores recordemos que el arroz es el grano básico en el hogar que se utiliza ya sea en la mañana se utiliza para hacer ese gallo pintito se utiliza al mediodía y también utilizamos los nicaragüenses comemos bastante arroz se los digo porque yo soy de los que me encanta el arroz ya sea en gallo pinto ya sea el arroz blanco con unos frijolitos cocidos o unos frijolitos fritos con una cuajadita o una cremita o con tortilla así es que mis amigos espero que les encante este vídeo que los compartan con sus amigos con sus familiares se han cultivado algunas en algunas cosechas anteriores entre 100 y 130 quintales por manzana imagínense ustedes aquí hay miles de manzanas donde se siembra lo que es el arroz nicaragüenses así es que felicitamos a todos los productores los pequeños y grandes que levantan esas cosechas otros siembran y así viceversa aproximadamente se producen un promedio de 14.000 manzanas para la siembra del arroz nicaragüense que les parece mis amigos gracias a todos aquellos que están conectados gracias a todos aquellos dejen su comentario si tuvieron alguna experiencia en esta carretera hace muchos años hace muchos años compártala en su canal nicaragüense compártala con nosotros es importante que usted deje su comentario canal nicaragüense es un canal que siempre te lleva imágenes para que te recrees para que cambies como dicen de canal y tenga imágenes conectadas con la naturaleza también siempre que podamos hacer videos como estos los vamos a llevar hasta la comodidad de su hogar así es que espero que siempre estén activos con nosotros siempre estén conectados siempre que estén compartiendo estos videos nicaragua es un país productivo aquí lo compartimos en canal nicaragüense y espero que también lo compartan con sus hijos con sus amigos y con sus familiares cuánto tiempo o cuánta distancia si hay de managua de managua a malacatoya 65 kilómetros por 2 eso es lo que hicimos en kilometraje para poder llevarte estas imágenes bueno verán verán otros videos más de malacatoya pero el protagonista va a ser alguien especial y ese video lo vamos a subir en el canal managua nicaragua de ciclistas siempre haciendo estos videos creativos mis amigos al estilo original de canal nicaragüense también recomendándoles que viajen por estas carreteras que están en excelentes condiciones siempre recordemos los límites de velocidad generalmente esta carretera los límites de velocidad son de 80 kilómetros por hora recuerden es muy importante mucha gente trabaja también salen tractores salen motocicletas que son de los trabajadores que están aquí día en el día por la tarde el mediodía están trabajando arduamente y bueno ya a eso de las 5 o 6 de la tarde ya vienen saliendo con su familia muchos de ellos con sus amigos después de un arduo trabajo así es que espero mis amigos que les guste este video que lo compartan con todos sus amigos con todos sus familiares excelentes pistas excelentes curvas excelentes carreteras espero que compartan este video también les invito a que se suscriban al canal de ciclismo managua nicaragua es importante que queremos que crezca ese canal como el canal nicaragüense su canal original y su canal de ciclismo el canal managua nicaragua estaré muy agradecido con todos aquellos amigos y amigas que siempre me están dejando comentarios que siempre me están compartiendo los videos con sus amigos y con sus familiares vengan un día por acá pienso hacer un video desde managua hasta santo tomás chontales santo tomás chontales un largo viaje en bicicleta pero que yo sé que va a valer la pena allí me voy a grabar muchísimo voy a grabar muchísimo todos los lugares en santo tomás chontales quiero ir ahí también el chavalón quiere llegar y mostrarles toda esta amplia carretera que tenemos en nicaragua bellos paisaje usted se puede tomar fotografía puede tomar fotografías también de los arrozales donde están también las avionetas trabajando captamos una avioneta la vamos a compartir en la sección de short también amigos unan 6 importantes que nos apoyen que se unan como miembros de este canal de esta forma pues les van a ver algunos contenidos especiales aquellos amigos que sean miembros de este canal tendrán acceso a una serie de videos especiales para aquellos miembros aquellos que se unan al canal nicaragüense así es que viajemos juntos viajemos juntos viajemos todos mis amigos llegó la hora de que se unan que se conviertan en miembro del canal nicaragüense van a ver un contenido súper genial como esta como este que están viendo ahora mismo bendiciones desde nicaragua espero que te haya gustado este viaje y que lo compartas con todos tus amigos cuidemos nuestro país cuidemos nuestras calles cuidemos nuestra naturaleza desde nicaragua muchos saludos desde nicaragua muchos saludos de parte también de mi familia bendiciones para todos aquellos que nos quieren que siempre están conectados con nosotros su canal original su canal nicaragüense y y y y y y